Bueno, hablando de Deportes, Juan Martín del Potos recibió el premio de la Fundación Conex al mejor tenista de la última década. En junio se van a cumplir dos años del último partido del Potos. En junio, dos años, muchísimo tiempo. La rodilla que no termina de mejorar, no puede volver a competir. Con un año, el año pasado, que la temporada de tenis fue parcial. Y lo favoreció porque el resto no competía, pero anímicamente él sabe que esa rodilla no está bien, que ha hecho un montón de tratamientos, incluso con células madre en Brasil. Quiere jugar la Olimpiada, ¿no? La gran motivación de él es llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, que el físico responda, que la rodilla le responde, y en todo caso retirarse de esos Juegos Olímpicos, pero jugando. Esto dijo Juan Martín del Potos que no baja los brazos. Le tengo mis altibajos, por momentos estoy un poco mejor, más animado, y por momentos me cuesta mucho, pero creo que como todavía siento algo interno mío que no puedo dejar de intentarlo, es que la sigo peleando, sigo hablando con médicos, buscando alternativas. Y ojalá que lo pueda resolver porque veo tenis por televisión y no me gusta y prefiero estar en la cancha y quiero darme ese gusto para terminar mi carrera el día que yo quiera y no por una cuestión de salud. Claro, lo que le pasa a muchos deportistas, no quieren retirarse cuando el cuerpo lo dice, sino cuando la mente o el corazón de ellos lo decían. Exactamente.